Hola amigos, antes de seguir con el vídeo, vamos a ir con Eneva Como ya sabéis, Eneva es una tienda que se vende tanto productos físicos como digitales ¿Vale? Además, como hoy dice, los juegos físicos más buscados en oferta Tenéis por aquí bastante, pero este juego de aquí, el Force Pokken SD Si queréis probarlo, perfecto, yo la crítica que he visto es que era bastante pocho ¿Vale? Y además, he visto para ir a algún que otro gameplay y visualmente Buf, buf, no sé cómo siguen sacando actualmente juegos de este estilo Con esos gráficos tan antiguos, tío, ahora tan antiguos, no sé Pero bueno, tantísimo hype para el final, nada Pero bueno, como estáis viendo justamente por aquí Hay consolas Playstation 5 disponibles de manera inmediata Dice la Playstation 5, ahí está, que no veíais 500, 420, 550, en fin, gente, que más sabéis En Eneva tenéis prácticamente de todo, tanto juegos en físico como en digital Y ya no solo eso, sino que además podéis vender vuestros productos Por ejemplo, que te has pasado un juego y no te apetece seguir jugándolo porque Ya me lo he pasado y eres como yo, de una vez que te lo pasas, no me vas a tocarlo Pues puedes vender el juego, ¿vale? En este caso, si lo tienes de manera o de formato físico Puedes vender tu juego Además de que puedes comprar accesorios, ya sea para Play, para Xbox, para PC Y por cierto, también hay tarjetas de regalos, ¿vale? Como estáis viendo ahí, una gran rita Amigos, sin más, vamos al vídeo Y por cierto, si siempre se me olvidan Tenéis enlace en la descripción, ¿vale? Grande, Eneva Y sí, es seguro, que me preguntáis mucho, es seguro Yo compro aquí mis juegos Adiós Muy buenas, chavales, Caramelo Y estamos en Rainbow Sheet Amigos Hoy vamos a ver el tema de los cañones ampliados Como ya sabéis, en el tema de los cañones ampliados te meten 15% de daño extra Como habéis visto Pum, 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 pum Un poco ahí ahora tú Amigo, ha pastado a otro lado Uf, la verdad es que empieza todo bien, la verdad Empieza ese ahí, voy a hacer el spunk Y venga, ya va A mimirse, a mimirse Como veis, en este caso Meten un 15% de daño extra A todas las armas que lo lleven equipado ¿Vale? En este caso, con la FMG de NOC Pasa de 34 a 39 Por lo que... ¿Han inventado eso? ¿Han inventado eso? ¿Han inventado esos psicopatas? ¿De dónde voy? Voy a poner toda la cara ¿Voy por el mío para arriba? ¡Vamos para allá! Voy a poner a Rusia ¿Han visto? Bueno, pues no Han roto esto Ah, se me meten por fuera Por la cara, tío A mí tengo que con el fuce Para aquí no puedo hacer mucho Tengo una NOC O sea, no, voy a decir Una PEN Vale, he comido aquí posi Amigo, pásale Siento mucho, amigo Uy, no lo he matado Pues se ha quedado un tirito, eh, amigo Se ha quedado a un tirito En el... Bueno, en cualquier lado Gente, lo he dicho Pasa este arma de 34 a 39 Si no recuerdo mal O sea, es bastante, eh Mamma mía, cómo iba ese Vale un poco doblado a mis compis, eh Pero bueno Vamos a intentar utilizar en todas las... Esa clemor Esa clemor No será la más guapa del barrio Vale, ese era que estaba un tirito Y te metió un tiro A un hit De hecho, le escupía Hacía así Y no le escupía Porque, o sea, no podía haberle hecho nada Porque tenía una puesta en la cara De que hemos visto Tómale Oh, qué pena igualmente Pero bueno Eh, eso ¿Qué me parece el tema del cañón ampliado? Lo que le han hecho Por una parte bien O por otra mal Lo que quería hacer gente Con el tema del cañón ampliado Literalmente era Que la gente dejara usar el silenciador Y que usaran más cañones Y en plan, tío Si lo que va a hacer la gente ahora Es quitar ese silenciador Y ponerse el cañón ampliado Vas a hacer lo que Intentabas quitar O sea, querías Esos mutes ahí de psicópata Literalmente querías Que la gente Utilizara más otros cañones Y lo que va a hacer Es exactamente lo mismo Que estaba haciendo hasta ahora El silenciador ¿Por qué estaba roto? Porque era un arma Que no te quitaba Perdón, era un cañón Qué buena Qué buena Bien comido, bien comido, bien comido Oh, qué pena Astro, eh Era un cañón Que no te quitaba daño Y además, pues oye A los enemigos Mamma mía Vaya pedazo de pato Tú Vaya pedazo de pato Pedazo de patado Que no te vea El wok De conquistadores Porque, wow Te metes y me lo como yo Qué rico La verdad Está muy rico el pato Pero bueno Lo he dicho En este caso El wok de conquistadores Es un wok Vale, pues eso El típico No, no, no Hay que explicar mucho La verdad O sí Los wok existen en dos lados Yo creo Típico Chino Japonés Coreano Así que en este caso El wok de jit De conquistadores Es bufo libre Bufo libre de todo, eh Y eso Como pato Como de todo Y en fin Típico chiste Claro, si te he explicado Chiste, tío Que se acaba La gracia Pero bueno Sigamos Por donde íbamos Cañón ampliado Silenciador Uy, no, no, no Todo el mundo con silenciador ¿Por qué? Porque no quita daño O sea, no te reduce el daño Al ponértelo Y encima No le aparece al equipo O sea, al enemigo No le aparece la marca de impacto Al dispararle Está muy bien Ahora No, no Vamos a poner el cañón ampliado 15% más de daño En todas las armas Ay, es muy disicopata La verdad Muy disicopata Me escapo Oh, se me ha pasado por imbécil ¿Alguien ha pingado desde mí esto? ¿O soy yo? Tío, pues si está teniendo No lo ve No lo ve, está teniendo Vale, tiene una knock Perdón, una knock Una, un cascan En la siguiente Igual me pillo otro personaje Con cañón ampliado ¿Vale? Igualmente aquí Bastante bien ¿Cómo he muerto al final? Ah, bueno, sí Fallé Sin más, fallé Me pego delante Sin más No, no No hay más Fallé balitas Y esas cosas Usilizador Minimapotrisparos ¿Vale? Para que te dé suerte ¿Han roto eso? Sí Me he caído No, no, no No utilizo ni una sola vez La habilidad No lo hice tampoco El oportuno Porque el tío sabía que iba a estar ahí 100% Como he visto Ya me iba pingando O sea, yo iba Jaldeando ¿Tenemos Cermite? No, tenemos una mierda No tenemos tampoco Planchas No tenemos planchas De verdad No, no tenemos una mierda Aquí está Está limpio Vamos a entrarle Acero Open here ¿Qué ha hecho eso? Pensaba que estaba reforzado por acá Here, here Es que eres muy tonto Es que eres muy tonto Vamos a morir los dos Es muy tonto, tío Es realmente muy tonto Cero Pensa que eso está reforzado Venga, vale Y luego te vienes para acá Y te pones a hacerlo ahí Pedazo de anormal, tío Está anormal con patas, tío Vale, venga, venga Vamos, vamos, vamos Corre, corre C4 detrás I'm punching Me estás tirando hasta mi pedazo de You're amazing, Fuse You're amazing Oh, madre mía Vaya Dios santo Puto hermoso, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué estás jugando unos patos aquí Tremebundos, tío? Mamma mía Como te pille el chino del wok Te mete con el tres delicias Que lo sepan, eh Te mete con el tres delicias Mamma mía ¿Por qué digo de patos? Persona que va siempre agachada Pegada al suelo Que acaba de empezar a jugar O que simplemente es mala Porque sí Vale, mamma mía Una knock Joder Digo, mamma mía No me estoy creyendo que me haya puesto A mí los fuses Es que vao tres El cuarto al suelo El quinto al pozo Madre mía Igualmente A ver Podríamos seguir con fuses Perdón Podríamos seguir con knock ¿Qué me pasa con los nombres, gente? Soy imbécil, eh Podría cambiarme a otro pelador Es que me hubiera gustado gente Para empezar Ah, y ahora me lo deja el perro, tío Este iba a ser el vídeo de Twitch ¿Vale? Porque quiero grabar con Twitch Pero ya sabes que cuando grabo con un operador Grabo todas las rondas con ese operador Así que Vamos a seguir con los operadores En la primera ronda me han quitado Twitch Y he dicho Vas, pues no, no lo hizo, tío Y el cero es un pedazo de psicópata De cuidado, tío De los de cuidado, eh Lo peor es que encima no estoy fino No sé si tal Primeras partidas del día Vale, están arriba Lo que antes Ahora sí que tenemos un Cermade A ver, yo tengo las Pains Estoy viendo, Shabbat Estoy viendo Vale, vamos a poner este para aquí Saltamos al Twitch Me ha dejado el saltadito Bloque Perfecto Me acabo de cargar la armadura Samurai De mil y pico años, tío Qué fuerte Vale, vamos a ir para allá Me he equivocado de respawn Sí, efectivamente Pero bueno ¿Cree gente que el tema del cañón ampliado Va a seguir así mucho tiempo? A ver, yo creo que sí Va a seguir así O sea, eso es como el silenciador No ves que lo ponen ya está Pero deberían meter sí o sí Lo que dijeron de los cañones, ¿vale? Que en lugar de tener estos cañones de mierda Que realmente no te merece la pena Ponerte algo que te reduce el reductor Porque no reduce la mierda Entre muchas comillas Deberían hacer lo que ya hicieron en su momento, tío O que dijeron, mejor dicho Porque lo iban a haber puesto y... Uy, no, es que ha habido fallos La actualización de los cañones, gente Iba a ser unos cañones normales O sea, los cañones que vosotros habéis visto El tema de compensador Retro de fogonazo Iban a ser los mismos Pero con... Pero con... Es que no puedo dejar de mirar, tío Quiero mirar a la cámara Pero con más retroceso O sea, con más quitado de retroceso, ¿sabéis? Vale Guarda Soy la raza, ¿eh? Guarda en Big Airful Ya, bueno Big Airful, ¿dónde? Es lo que me interesa, amigo Voy a hacer un poco la rateada, ¿vale? Así que venga, alguien de aquí Va, mete drones, va Nunca mete drones Mamma mía Tengo que cargarme a puta Libby, pero me está piqueando también Uno de la derecha Otro más, tío Me quiere cargar al puta Libby, tío Mamma mía Puto manto, señores Vale, me hace una cosa En defensa voy a jugar ultra agresivo ¿Vale? Porque estoy viendo que... Que... Que si... Es que si yo no hago esta partida No voy a matar nada Literal Según no está viendo Se muere un tío Luego otro Luego dice Cuidado, guarden ¿Pero dónde? Dime otra guarden Dime algo, no sé Vale, vamos a coger gente Que también lo tenía por aquí preparado Como ya sabéis Como estáis viendo justamente por aquí Este arma, la P90 Tiene 22 de daño Pero si le metemos el cañón ampliado Desde 22 pasa a 25 ¿Sigue siendo una miseria? Efectivamente Pero... Oye, le mete daño ¿Vale? Está bastante bien ¿Qué significa esto? Que de 4 disparos Matas a una persona ¿Vale? De salud de 1 Oye, tened en cuenta la cadencia que tiene esto Que tiene 970 de cadencia Es mucha cadencia ¿Vale? He tirado los tiros Joder En el tiempo que ha tirado otros 2 disparos Esta te ha pegado... Igual cuántos ¿Cuántos disparos? Está muy bien, ¿sabes? Está bastante bien Vamos a churar por los broncitos No hay drones Vaya por Dios No hay drones Ni un solo drone, vale Vale Pensaba que se había tirado Vale, vamos a aparecer Pensaba que se había caído Vamos a aparecer Vale, otro más Hasta afuera, tío Vale, 3 Vale, bueno 3 doncitos Está muy bien, la verdad Está muy bien Vale, vamos a quedarnos por aquí pues A ver cómo se dispara esto Casi tiempo que no disparo Una serpiente Eh, un doble De Willyrex Ahí está Huele, huele Una paloma Este cudo de mierda ¿Qué te caes, tío? ¿En serio qué es esto? Dale, dale Mi compas Vale Quería haber hecho algo muy agresivo Gente, pero he dicho Digo Si esto tiene que ganarse por nosotros Si hagas una jugada tan arriesgada, tío A ver si le voy a saltar Y me le voy a pegar Es que hay una mierda ahí, tío ¿Qué sabes que voy a hacer, gente? Iba a saltar Iba a enchufar directamente, tío Pero, tío No me hay que recargar, eh Uno Rapper Ese me ha bajado de basada Así que ese es el de momento Olvidamos Quiero disparar a alguien con esto, eh Está jodándome desde el lado Vamos a ver Vaya dos mochones que le he pegado Tú, sobre todo la knock Deja de perra Con una puta que nada Me estoy a tirar Lo he dicho, amigos Lo he dicho Esa es Así quitamos esas mierdas Los auténticos machos Men Capa Vale Pues muy bien, la verdad Venga, tostos Mama Fuego 60 Este es el pato de antes, ¿verdad? Sí Muy bien, amigo Vámonos Venga, vámonos Siguiente con Solís Estoy muy muteado No, vale Siguiente con Solís Vamos a ir a A oficinas aquí, ¿no? Sí, sí, sí Es la segunda más buena de aquí Vale Pillamos a Solís igualmente Uf, imagínate, gente Esto ya pasa, caro Esto ya sería demasiado cheto Me gusta esto de que De lo que han hecho con Con Green Vale Que hagan Buffeos Específicos para ciertas Armas Pero solamente O sea, para armas Pero solamente para ciertos personajes Por ejemplo La Comando 552 Le han metido la 1.5 Y la 2.0 Para Green Pero sin embargo Para IQ Que también la tienen Solamente tienen la 1.5 Me gusta Son cositas guapas ¿Vale? Porque por ejemplo La P90 Bueno A ver, tampoco hay cambios ¿Qué voy a decir? Digo, no hay muchos Amexípticos Sí, sí Tenemos la MP5 De De Dock Que no tiene un 2.0 Sin embargo La de La de Brook Sí que la tiene 2.0 Me gustaría que alguno de los dos Tuviera una P90 Con una mira 2.0 Tío O sea, ya que no tienes La MP5 Con Dock Perdón Ya que no tienes la 2.0 En la MP5 De Dock Hostia Voy a ir a 2.0 En la de La P90 De Dock ¿Sabes? La otra no, da igual Pero tío ¿Sabes? O sea, que hagan este tipo de cambios Así que no sean solo para el arma Sino para el personaje Para buffear un poquito Este personaje ¿Por qué? Porque Dock Es un personaje que prácticamente No se suele utilizar demasiado No hubiera nada mal Una P90 Con una 2.0 Uff Sería Sería bien chévere Ahí va Me he olvidado de los drones Hay que unir Este tío es tonto Mamma mia Charlie ¿Cómo está? Cuidado amigo ¿Cómo está esto, tío? Vale Tenemos uno fuera Se ha muerto el suelo What the fuck are you doing? Me he dicho ¿Qué cojones estás haciendo? Se ha matado solo Es notísimo Lo he dicho O sea Como lo coja el chino de los huevos Vamos Es que hay para adentro ¿Eh? Hay dos Qué garrones ¿Eh? Qué garrones Qué garrones Fue, 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 fue Cargamos por aquí Vámonos Vamos a salir ¿Es fuera abierto? Ojalá, no No O sea No me maté Pero no Se lo he dado Eh, ya Me tiene una para chavar ¿Cuál? Windeado Madonita Vale Nos va viendo el seda Ah, lo he puesto en la puerta, lo he puesto aquí Pues está muy bien, ¿no? Lo he dicho, gente, tenemos un equipo que El seda estaba justo en la puerta Que es insentido haber plantado allí, ¿no? Y lo peor Vamos a hacer el nice info Esto es totalmente irónico, ¿vale? Me cabré que te cagas cuando pasa esto ¿Ves? Pues no pasa nada, no pasa nada Es igualmente un 3K guapo, eh No sé, me ha gustado, tío Lo malo, hostias De hecho, digo, bueno Luego el tío se mata y lo único que dice es Fear is so long Ah, ha querido poner largo Long, ha acabado un G, ha puesto long Dice el fuego que tarda mucho No, ¿en serio? Tío, ¿es monger o qué? No lo siento mucho, pero ahora en serio Hago una llamada Y lo pillan enseguida, eh Y esta tarde vais allí al bufet libre Que por cierto, está bastante bien, eh, bufet Está muy bien Eso sí, como dato Hace un tiempo Como dato, eh, dato Dato perdurado Hace un tiempo Creo que durante la pandemia Hicieron allí una redada a la policía Porque se hacían timbas allí de poker Y no sé qué Digo, bueno, mira, tú ¿Cómo se pone aquí el amigo? Como dato, eh, así en... Bueno, en el huevo de conquistadores, sí En el local hay que hay de comida, tío Hicieron una redada a la policía Y... Sí, una redada y había un montón de mesas de poker Y no sé Y apuesta y sacasita Y digo, madre mía, ¿cómo se está poniendo? ¿Cómo se está poniendo? Nada, pero nada O al menos eso se decía, eh Aunque creo que es verdad Lo he pedido los periódicos y todo Sí, de hecho, sí salió el periódico Pero nada, el tiempo, nada Sin más Se come bien Todo bien, todo bien, todo bien Gan reforzado para que sobre... Bueno, para que falten reforzados Como lo mío Don't close, clima El clima, ¿sabes? Han reforzado algo que no debería ¿He sido yo? No Ah, bueno, sí Bueno, he podido ser yo Han reforzado esto Quiero asegurarme, tío A ver, dos Ahí están, han sido Están, han sido Ahí están Psicópata, tío No se va a tener en cuenta más Son esas tres Voy a caerme aquí, ¿vale? Pechito Mucha people aquí, ¿eh? ¿Para qué pasa el drone de los cojones? Es eso El Dabajo no creo que entre No creo que entre el Dabajo de verdad Que buena amiga, muy buena Esa es Charlie, el Psicopata, tú Estaba fuera el ultimo, verdad No he de ser nada gente, pero casi me muero ¿Por qué tiene fuego de 60? O sea, ha piqueado El Fika ha sido bastante bueno Pero es un pato mal hecho Es un pato como... apariencia de pato Pero luego no ha actuado como un pato Hace cosas de pato, pero no del todo Pero no hemos dividido por completo del vídeo El tema de los cañones ampliados y esas vainas Vale, vamos a ir con... ¿Qué tenía antes? Una knock Vamos a hacer una cosa Voy a entrar porque estoy viendo que es un poco Random, bueno un poco bastante Sí, un poquito bastante Han sido aquí, ¿cuántas? Dos Sí, ha sido la A de abajo Y luego la ACS Le he pegado una buena mocha, eh Uf, luego me he puesto a pensar gente En la de antes Justamente la primera de Solís Cuando se lo paga la ventana En la que le he enchufado Y luego he disparado a través de knock Tú, para matar al de atrás Mamma mía, tú Vaya palizón le he pegado al de atrás Eso sí, cuando el personaje muere Eso sigue siendo wallbang O sea, si yo por ejemplo Eso que ha pasado de yo siendo Solís Disparo a knock La mato El personaje como tal Está muerto Pero sí que digamos en pie ¿Vale? Yo disparo a través del cuerpo Eso se considera wallbang igualmente ¿Sabes? Es decir, eso Ya sabéis que el tema de wallbang Lo que hace es reducir el daño En las balas ¿Vale? Si ya de por sí este arma Con 25 de... 25 de daño ¿Qué hace ahora? Pero la cadencia que tiene Mamma mía, tú Suerte, Kruz Tenemos P90 en ataque Me ha pillo, ¿eh? ¿Cero que tenía? Fue esta cero aquí No sé si la tiene Diría que sí Diría que no No P90 en ataque Eso digo eso Igual es que no sé Tengo la cabeza como que sí que hay alguien Que tiene una P90 Pero no sé Bueno, no pasa nada, gente Concentrémonos Concentrémonos Ahí está, casi o tres Tiene que ser cuatro ¿Ves? Así he disparado tres No pasa nada Disparado el cuarto Muere un enemigo Como debe ser Un amigo Vale, el Charlie El psicopata El psicopato ¿Qué pasa por no... Por no ver esas cositas, amigo? Por no ver las campanas No tengo dron Ah, el dron me lo rompí Vale Este escudo No caigas Se ha mirado Pues espérate Cedro Esa, esta escudo Es clia Zacher Go, go, go Go, go Go, go It's clear This is clear Langing Ok, acuerde ¿Y el P? Aquí, tiene. ¿Está entendido? Este venía por ahí, no lo he escuchado, tío. ¡Le iba a mullar, gente! Mira, le he pegado un tirito. A ver. ¡Ah, qué pena, tío! Pensé que me ibas a mirar, tú. ¡NT, muy bien, muy bien, muy bien! Fíjate, no he utilizado para nada el esto de knock, ¿eh? No he utilizado la habilidad. Hubiera sido mucho. A ver, aún más, para que no me escucharan donde se acabe. Pero igualmente, la Valkyria estaba muy lejos. El Guardian se ha ido hasta guisas. Me quería comer al Guardian primero, tío. Que es el que tenía todo el control de esa zona. Porque igual me mete contra la Valkyria y luego me pilla el Guardian por ahí. Sabe que tiene más ángulo de todo. Vale, venga, va. Al final remontamos esto. Ahí vamos 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3. Lo voy viendo con esto, ¿vale? 0-1, 1-1, 1-1. Vale, pues a ver si le quitamos esto, tú. Tremendo carrito, ¿no? Mi amigo Charlie y a company. O sea, conmigo. Cuidado, ¿no? Me ha dicho. Venga, vamos a ver. Vamos a ir por drones primero. Vale, vení todos desde aquí. Tazan mucho los drones, ¿verdad? Sí. Vale, dos. Duero. Tres a cuatro ya. Qué grande, mis compas han matado a uno. Han destruido a uno. Tiene que estar FK. No parece nada. Perdona, ¿eh? Gente, perdonadme cuando voy con Solis mirando como un posse, como un loco, tío. Así, muy rápido. Pero así tengo bastante todo. Ten en cuenta que cuando me marca algo, me dice. O sea, me ponen más, más, no sé cuántos puntos, ¿sabes? Si ya me indica que hay algo. Un clasito. Qué grande. Nice. Que cunda el pánico. Que cunda, que cunda. Por hecho, aquí se pegue. Así parece que está mejor puesto el oscuro. O sea, porque ahí ya te hace nada. Tú vienes desde aquí y vas piqueando el oscuro. Vamos en esos paraguas, ya que este tío lo ha abandonado. ¿Y qué tal? El pumba, me piro. ¿Me dispare, por favor? ¿Por qué no está esto puesto, tío? Eso lo podemos abrir en un momentillo. ¿Te vienes aquí, entonces? Y me ve yo a... Justamente donde se ha puesto él lo voy a poner yo. ¿Qué no puedo ver? Eso es el cd me pasa, tío. Ahora se pire este. Yo no entiendo, tío. Yo voy a dejarle un poquito de paz y no sé qué. Vale. Nada, un momento. Esto tarda mucho, eh. Además, 5 para 4 está tardando que te cagas, tío. Vamos a tener cosita. Voy a ver un pequeño agujerito ahí. No estoy conmigo, ¿estáis? Zoro, ¿estáis? Quiero decir en Lima, ¿sabes? Putos nombres, tío Fuera, no sé quién era Bueno, inside drums Ok Un poquito más atrás, cobertura De aquí podemos mirar igualmente, tenemos 15 metros de alcance Si esa knock viene con su habilidad Me la ha metido de sumo ahí No sé, no sé ¿Qué se la hace? ¿Cuál es el plan? 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 Vale, aguanta más aquí dentro Tengo una posse No, 30 segundos, tío Vale, ah, estaba tirado Vale, bien, bien, amigo, bien Qué buena tú Muy buena Mamma mía tú Tremendo Amigo, este mecañones ampliado ¿Va a ser ahora el nuevo meta? Sí Es la respuesta más clara Y más concisa la pregunta ¿Va a llevar todo el mundo ahora a los cañones ampliados? Sí Vale, si tu arma está disponible para meterle eso Méteselo Porque va a ser lo más top actualmente ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo